qué tal amigos nuevamente les saluda su amigo o willy en este día nos encontramos en el parque ecológico america strong este es un parque ecológico que se encuentra al norte de boston en el estado de new hampshire este día nos vamos a internar en el bosque para buscar unas cavernas de una civilización que existió hace 4000 años y fueron descubiertas por unos monjes irlandeses que venían huyendo de los vikingos esto supuestamente fue antes de la llegada de colón a américa se pueden imaginar eso tiene tiempo este lugar pues vamos a entrar hacia las colinas que se encuentran ahí esa es la entrada vamos a preguntar cuánto es la admisión que nos den unos mapas y la guía de turismo bueno amigos y amigas los invito a que me acompañen a esta nueva aventura o willy ya mi gente aquí ya nos encontramos adentro del parque este parque es uno de los parques muy mencionados en el lugar de new hampshire al norte de boston se llama american stone este parque se caracteriza por las diversas cuevas que tienen como podrán ver aquí encontramos una este parque según los arqueólogos dicen de que fue hecho hace más de cuatro mil años justamente los encontraron unos monjes como podrán ver las cuevas y las edificaciones que se encuentran en ellas fueran hechas hace cuatro mil años y fueron edificadas por unos monjes que venían monjes irlandeses que venían huyendo de los vikingos supuestamente los arqueólogos dicen de qué estas cuevas fueron hechas antes que colón descubrieron américa qué hermoso lugar y realmente tiene su trayectoria y ya como pueden ver las rocas son antiguas ese está al norte de boston en el estado de new hampshire vamos a buscar qué más cuevas hay por aquí vamos a buscar qué más cuevas hay por aquí que hay un área que está algo protegida vamos a ver si podemos entrar a las cuevas ya aprovechamos aquí con mi familia a dar una vuelta para investigar y y investigar las cuevas que se encuentran aquí dicen que son muchas vamos a ver cuántas cuevas podemos contar por ahí está ahí vele está christopher saludo christopher hola vamos a ver si nos la pasamos bien en familia y aquí viene hola con saludos emily hola en este tiempo estamos en invierno y como podrán ver es hasta algo frío aquí vamos a entrar a esta parte de una edificación es como una práctica como un puente en la entrada pero como podrán ver es maravilloso realmente cómo es que está edificada esta roca realmente es un grado de dificultad que tiene arquitectónicamente hablando lo que nos explican los historiadores es por qué las cuevas no son muy grandes y tienen como una forma de englú qué hermoso realmente hermoso muchos de los amigos que se encuentran viendo este vídeo los invitamos a que vengan a este lugar es muy bonito está sobre la la ruta 93 en la salida 3 la ruta 111 para New Hampshire realmente está fenomenal por medidas de seguridad tenemos que usar las mascarillas pero en zonas como estas donde nos encontramos ahorita solo nos las vamos a quitar un poquito como podrán ver el lugar es algo grande es como que si hubiera vivido una cultura aquí apostrado en este cerro porque como podemos ver se encuentran más montañas cercas vamos a investigar si hay más cuevas por aquí podemos ver esta roca como se encuentra aquí y lo grandioso es que no se ha agarrado por nada y no se cae es como que si fuera una pared y aquí se encuentra una pequeña cueva es lo que realmente es lo que realmente yo miraba de que unos historiadores hablaran de que porque las cuevas eran pequeñas y porque las hicieron así esta propiedad era de son de américa el compro todas estas propiedades y luego la volvió como un parque pero realmente está hermoso un montón de rocas y cuevas hay unas que están restringidas para que uno no pueda entrar pero tal vez por medidas de seguridad ven ven bien que cae mi cama y no puedo meter ahí y no pago renta es hermoso realmente es hermoso como pueden observar el parque está dividido por cadenas mostrando el camino para donde está cada cueva realmente está fenomenal que vamos a vamos a alcanzar a la familia que ya se encuentra por aquí viendo otra variedad de estructuras que han visto la hoja es que está enumerado pero yo creo que cada lugar está para abajo muy bien dice que este lugar está enumerado conforme donde están las cuevas y las posiciones podrán ver la número 16 charlene como la estás pasando bien pero cansada cansada más la máscara emily hola emily ya el recorrido le dio hambre vamos a seguir explorando por aquí podrán ver es bastante las personas que vienen a recorrer por aquí primero tanto por la salud el caminar es bueno y también aprovechando podemos ver la arquitectura hermosa realmente es que sorprendente como es que están las rocas una sobre otra y sin agarrar de estructuras como ahora que el cemento y todo esto sino que realmente solo están puestas solo están puestas y realmente no se caen y si para tener cuatro mil años realmente fue una edificación perfecta toda la parte de abajo son cuevas y ahí está toda la foto va por el lado dentro por eso está numerado dice que todas las partes de abajo es como una forma subterránea realmente si los que edificaron este lugar o tenían miedo de algo o estaban escondidos por algo o era su forma de vivir subterráneamente pero realmente mis respetos para esa edificación pero ni los grandes arquitectos creo yo que existen ahora en día no pudieron haber edificado de esta manera estos cimientos mira no podemos ver nada de concreto es piedra sobre piedra encontramos la número 18 pueden ver es que realmente es como inexplicable realmente miren de donde empieza la estructura de esta cueva no hay nada que lo esté deteniendo más que roca sobre roca y ahí está la otra cueva y es realmente es como un cerro realmente es hermoso como pueden ver tiene mucha gente a verla realmente porque la forma de las rocas es algo como extraño realmente iba a Ashley ¿qué hay ahí Ashley? nada solo hay rocas rocas nada más pero cabal casi estás parada ahí ¿verdad? sí pero como imagínate que aquí cabal cabe una cama mira aquí cabe tu cama Emily aquí aquí la refri mira aquí la refri ¿qué explicación es la que dice? vamos Christopher ¿qué explicación es la que das? dice aquí este número 19 dice Christopher nos va a dar una pequeña explicación sobre esta cueva la número 19 era un lugar donde tenían a los prisioneros cuando morían ahí ellos ahí mismo lo enteraban era como una galería de entierros wow es como una como tumbas algo así parecidos gracias Christopher gracias Christopher por tus explicaciones como podrán ver era como tipo mausoleos prácticamente que los enterraron aquí vámonos Emily porque nos van a jalar las patas aquí está la número 21 y era pequeña realmente ahí si se mete uno lo aplasta ¿va que sí? esa también es otra otra mira ahí lo enterraba uno parado entonces mira esa es la cueva de Tutankamión mira cabalga de así esa tiene una medida de 12 a 18 pie pulgar un 68 pulgadas pero como pueden ver hay que caba el cupo Ashley ahí vamos a seguir buscando más aventuras como pueden ver todas las rocas están afiladas y todas tienen un número la que identifica el año que los arqueólogos han visto desde qué época fue construida vamos a esperar porque como podemos ver hay varios aquí que están tomando su lugar viendo la cueva pueden ver este lugar no es muy grande pero tiene bastantes cuevas que muestra que la civilización que estuvo aquí era avanzada está rodeada de grandes vegetaciones no lo olvides amigos te invitamos a que vengas y visites este lugar está en la salida 3 de la ruta 93 en la entrada de New Hampshire el valor de la entrada no está muy cara realmente no está muy caro cuesta 13 dólares con 50 centavos para los adultos y 7 dólares para los menores de 12 años realmente vale la pena amigos los invitamos bueno seguimos caminando seguimos viendo más cuevas en este 28 estaban leyendo de que esta cueva servía como cuando lo venían siguiendo a uno y venía uno corriendo y dice que esta cama aquí esta cama de roca servía como una una cueva que tenía oculta una cámara para que no lo encontrara a uno Billy que mata ya ahí Billy está un esbaloso ¿sí? Billy me hay que ver esbalar me imagino que aquí se escondían ¿verdad Christopher? sí ¿qué hay ahí? oh my god sigue más por ahí Charlin es valiente le gusta buscar después mamá no puedo salir ¿qué más había ahí Charlin? prende la cámara como una se vea como una casa sí una casa una casa así se mira como dice Christopher que aquí se escondían como un cuarto el cuerpo sí es donde tenían las camas no podrían ver como podrían ver que al principio del video yo les expliqué que los monjes venían huyendo de los vikingos eran unos monjes islandeses me imagino de que aquí se escondían para que nadie los encontrara o sea Christopher hay como una forma de un puente son como cuevas ¿verdad? sí pequeñas yo si me meto ahí ya no salgo ¿quién otra cueva? mira Ashley no ya no cagues allí si te metes ya no te sacamos chelín quiere meterse en todas las cuevas mira ahí hay otra pero son pequeñas ¿verdad? sí de plano metían animales digo yo para que no los encontrara o comida también eran como despensas aquí está la salida como pueden ver entramos allá y salimos por aquí seguimos con el recorrido se están divirtiendo lo que ya no siento es frío de tanto caminar es como un mirador como pueden ver aquí dice es una mesa de sacrificio la que hay por aquí aquí es como un mirador como para que uno vea el parque desde arriba como pueden ver aquí es como no es muy grande es pequeño realmente pero aquí es una mesa de sacrificio quiso ver mira pero por allá dice que hay una mesa de sacrificio ajá ya está vamos a ver vení Oli esto de aquí me imagino que era donde era como una mesa de sacrificio Oli encuérdate ahí vamos a probar no no Billy eso es una mesa de sacrificio no vamos a ver como la de la puta dale quédate mira cuántos mataron ahí el circo lo vamos a ver Hola mis amigos Por aquí nos estamos informando De que esta colina de aquí Es la que ellos usaban como Astronomía Según relatos Ni los propios astrónomos Han podido realmente Designar Que tipo de personas o que cultura Fue la que edificó Esas estructuras de De rocas que vemos Ahí como las cavernas Prácticamente nos estaban explicando Aquí unos guías De que todo esto es como un misterio Realmente Porque no han en exactitud No han decidido Que nombre ponerle a la Cultura que vivió aquí Por eso se llama El misterio De las colinas Como pueden ver aquí Todo esto Agarraban ellos Como lugar Como sembrar Su cosecha Mirar también Se miran ustedes Como Mirar el firmamento Como hacían los mayas Mirar la época En que estaban Yo me imagino Que ponían como Como hacen hoy en día Los científicos Los astrólogos De poner Así como Largavistas O Telescopios Y todo eso Y mirar Conforme la configuración De las estrellas Y ver el firmamento Pero realmente Si cuando vinieron aquí Los monjes irlandeses Huyendo de los vikingos Como yo les había dicho Anteriormente Fue su asombro Realmente Encuentrar todo esto Porque como pueden ver Todo está edificado De rocas Y si esas rocas Tienen Cuatro mil años Están en perfectas condiciones Realmente Realmente es grandioso Como pueden ver Aquí se ve Largamente La línea Del bosque Realmente tenían Bastantes Condiciones Como para vivir Tanto de tala de madera Como para sembrar Su propio alimento Realmente Si tenía Una forma de vivir Y se pudieron Dar cuenta De las cuevas Y esa caverna Que tenía así como Unas quiptas Como para esconderse Yo me imagino Que de aquí miraban Si venían algunos O personas así Como quererles hacer daño Y se escondían En esas cuevas O ahí vivían Como La lógica Que usó Ashley Que en las pequeñas Cavernas Que estaban ahí Podían también Estar almacenando Su alimento Como se vieron Eran pequeñas Las cuevas Entonces vamos a Seguir viendo Para seguirles contando Aquí venimos a encontrar Como una especie De campamento Miren Imagínense Ahí venían Donde ponían el agua ¿Va Chris o ver? ¿Va Chris? Mira Ashley Yo creo que ahí ponían el agua Y la colaban Nada Aquí Aquí la ponían ¿Ven? Así Hervían el agua Hervían el agua Miren Todavía hay agua Tengo sed Pueden imaginar ¿Va? ¿Quién le sacaban esto? ¿Cómo lo hicieron? No sé Plano Lo inventaban ellos Magia Yo me moría De la sed Primero Antes de que prendiera Ese fuego Es como un campamento Yo creo que allí Era donde lo jalaban A uno Cuando se golpeaba A alguien Así como una camilla ¿Verdad? Esa era la casa Mira ahí están las cámaras Yo estaba viendo Es como un iglú Y esto está afuera De las cuevas Que les mostré Miren como Una especie de cama Se mira aquí Nada que tu matrimonial Con Con Confort Y todo eso Pura madera Y talada por ellos mismos Miren Amarrado Con Lazos Realmente vale la pena Aquí se mira Como una forma Como de De mesa Me imagino Que aquí Cazaban animales Los ponían ahí Y los separaban Y es como una especie Como que si antes Pasaban como un riachuelo Porque ese es un puente Realmente amigos Vale la pena venir Está al norte De Boston En el estado New Hampshire Para todos los que viven A sus alrededores Boston Chelsea Molden Somerville Enford O si vives en otro estado Pues si quieres venir A pasear por aquí Está en el Estado de New Hampshire Realmente vale la pena Realmente A mí Me gustó Un refrio Un refrio Nada más Porque los peces Por ahí Oh ahí están los peces Ponerlo en el agua Así se puede mirar Como 3D O se te puede caer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se cae? ¿Nada? ¿Cómo lo vamos a agarrar? Sí ¿Cómo lo vamos a agarrar? Te tiro La idea Me pongo a pescar Mira aquí es como una forma Como de corral Mira para los animales Mira Mira Ahí estaba la casa De un aldeano Ahí estaba como Donde estaban los peces Era como un riachuelo Y aquí está Sí, como un corral Para los animales Porque aquí está La entrada Mira Aquí está Mira ¿Qué está la entrada? ¿Qué dicen las escrituras? Está ahí Díse ¿Qué dice Christopher? Vamos a pescar Haciendo una forma De En vez de Crecer Plantas Como lo hacemos Ahorita Ellos tenían 3 3 Como digamos Plantas Que crecían Frijol Eh Maíz Maíz Y el Calabazas 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 Imagínense Maíz Frijol Y calabazas ¿Qué más? Las tres hermanas Las tres hermanas Se llamaba Las tres hermanas Las tres hermanas Oh sí Las tres hermanas El jardín De las tres hermanas Pero vino Vinieron Los Los actuales Y Y no les gustó Aquella mesa Que les mostré Y Vinieron Y pusieron Esta En este parque Ecológico También Con Una variedad De animales Como pueden ver Ecológico 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 ¡ONE! Pohverse ¡Hey grande! ¡Pickle food make plants Coco Una llama Ay Ha Where's the other one? A projeto He 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 bueno aquí llegamos al final de nuestro recorrido como pueden ver fue grandiosa la experiencia de las cuevas pueden ver los niños están contentos valió la pena valió la pena ir y bueno no te olvides para que no te lo cuenten síguenos en nuestro canal o güey y acompañado de mi familia christopher billy ashley emily ollie y hasta viví no Gracias por ver el video.